Bueno, buen día, gracias por venir a todos los medios. Esta convocatoria está destinada para conmemorar este mes la concientización sobre el tema del cáncer de mama. La idea es que todas las instituciones que estamos aquí presentes van a colaborar, van a participar el día 19 de octubre en una jornada que se va a extender durante toda la mañana. Va a comenzar alrededor de las 9 en la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria, en el auditorio, están todos invitados, donde van a exponer primero unos alumnos de la Escuela de la República del Perú que tienen actividades relacionadas con la salud y es este año el lema de dar valor a la vida. Luego será una participación de tres reconocidos mastólogos de este medio, el doctor García Vittar, el doctor Peralta Lorca y el doctor Gerardi, quienes harán una exposición y hablarán de distintos aspectos del cáncer de mama. Luego habrá un feedback con las personas que estén presentes, van a poder consultar, van a poder hablar con ellos, intercambiar sus preguntas, sus inquietudes que tengan. Luego también va a participar la licenciada en kinesiología y hace rehabilitación oncológica, la licenciada Avelina Gil. Y paralelamente va a haber stands, están alrededor de la facultad, donde van a estar, en este caso, el área departamental de salud, Cruz Roja, bueno, Facay, ALSEC, Universidad de Mendoza, Uncuyo, escuelas secundarias con orientación de salud, porque la idea es terminar toda esta actividad con el lazo viviente humano alrededor de la rotonda de la bandera. Esa sería toda la actividad que va a ser el día jueves 19, y el 21 va a haber una actividad abierta a todo el público a cargo de un especialista que es un máster en yoga, para aquellas personas que necesitan y quieren por ahí canalizar de otra manera, lo va a hacer en las canchas de fútbol Al Ángulo, que están en la avenida Hipólito Yrigoyen. Cada una de las presentes acá van a tener su stand y van a aportar desde cada uno. Me invito a que participen y digan cómo van a colaborar con esta actividad.